Escuchen bien este siguiente informe que lo saca el diario Occidental Financial Times, en donde dan a conocer que la Unión Europea revende el gas de la Federación. El contexto de la información, amigos seguidores, es el siguiente. La Unión Europea revende a otras partes del mundo más de una quinta parte del gas natural licuado, GNL, que importa desde Rusia, informó este miércoles Financial Times. A pesar de que el transbordo del GNL ruso ha sido prohibido en el Reino Unido y los Países Bajos, los datos revelan que los envíos permitidos se transfieren rutinariamente entre buques cisternas en Bélgica, Francia y España antes de ser exportados a compradores en otros continentes. El medio sostiene que los tres países reciben volúmenes importantes del gas natural licuado ruso de la planta siberiana Yamal-LNG, cuyos principales accionistas son el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Novatec, la Corporación Nacional de Petróleo de China y la compañía energética francesa Total Energies. El transporte generalmente se realiza entre buques cisternas rusos de clase de hielo, que se utilizan para navegar entre la península de Yamal y el noreste de Europa, y buques cisternas regulares de GNL, que luego navegan hacia otros puertos, liberando a los buques clase hielo para regresar al norte, precisa el periódico. Este año, los puertos Seabrook en Bélgica y Montoyer de Brechtagne en Francia recibieron la mayor cantidad de GNL ruso de todos los puertos de la Unión Europea. Sin embargo, expertos determinaron que de los 17.800 millones de metros cúbicos de gas natural licuado ruso que llegaron a la zona euro a finales de septiembre y a principios de enero, el 21% fue reenviado a países que no forman parte del bloque, entre ellos se cuenta China, Japón y Bangladesh. Según Ana María Haller Macarewicz, analista principal de energía del Instituto de Economía Energética y análisis financieros, aunque los transbordos del GNL han disminuido en Europa desde que estalló el conflicto ucraniano, los volúmenes siguen siendo significativos, asimismo tampoco se encuentran afectados por las sanciones, señaló. La Unión Europea no piensa en eso cuando habla de una prohibición, explicó la experta. No cuentan un transbordo, precisó. A su vez, el Ministerio de Energía francés ya comunicaron que no piensan impedir el transbordo del GNL ruso. En los puertos franceses, Francia y Europa han reducido significativamente su exposición al consumo de gas ruso, diversificando sus fuentes de suministro, sostuvo una portavoz. ¿Qué tal esto?